Gracias. Hola, mi Juan. Hola, profe. Hola, Malija. Listo la descomposición. Bueno, ya lo escribieron, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, esperemos que terminen de llegar todos los compañeritos que estábamos conectados. Gracias. 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 Bueno, les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a hacer la descomposición. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Póngame cuidado. ¿Cuál fue, Josette? Por favor, regálame el primer resultado de la primera suma que hicimos, el resultado que nos dio de la primera suma. Listo, lo vamos a escribir con rojo. Escriban el número 664 con rojo. 664. ¿Listo? ¿Con rojo? Sí, con rojo. Y lo vamos a escribir en letra. Dime. ¿Qué hacemos? Lo que estoy escribiendo ahí, mi amor. Vamos a descomponer el número. 666. 666. 666. 666. 666. 666. 666. 666. 666. ¿Esto es el cinco? No, eso es una S. Una S. 664. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la descomposición. Acuérdense que eso ya lo vimos el periodo pasado, la descomposición de los números, ¿cierto? En el abajo, ¿se acuerdan? Entonces. Sí, a cambio que yo no tenía esa nota. Entonces, vamos a dibujar el abajo, aquí abajito. Con rojo, con negro. Hagan las rayitas con rojo. Así como lo estoy haciendo yo. Entonces, acuérdense que acaban las unidades, las decenas, ¿Y las? ¿Qué sigue? ¿Aquí qué va? Centenas. Muy bien. Las centenas. ¿Cierto? Como chiquitos, ¿cierto? Entonces, nos dice que debemos colocar el número 664. ¿Cuántas unidades dibujamos? Cuatro, profesor. Muy bien. Dibujamos cuatro unidades. Las voy a dibujar. O sea, cuatro rayitas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Cuántas decenas? Seis. Seis. Acuérdense que las decenas, ¿cuánto equivalen? Una decenas. A diez. A diez. Entonces. A diez. Diez. Veinte. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Cincuenta. Y sesenta. ¿Cierto? ¿Y cuántas centenas? Seis. ¿Y las centenas a cuánto equivalen? A cien. A cien. Entonces, cada rayita vale cien. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Y seiscientos. ¿Cierto? ¿Con el mismo color que tú escribiste ahí? Como quieras, mi amor. ¿Con el color que quieras negro? ¿Tiene que ser con lápiz o tiene que ser con color, así como tú? Con colores para que se vea más lindo. Ok. Entonces escribo las mismas rayitas tuyas. Bueno, mi amor. Listo. Y. El resto. Entonces vamos a escribir. Vamos a escribir. Acuérdese. Seis. Centenas. Voy aquí. Más. Seis. Decenas. Conmigo. Más. Cuatro. Profe. La descomposición. Debajo del abaco. ¿La tenemos que hacer? Claro que sí. Así como yo lo estoy haciendo ahí al ladito. ¿Listo? Sí. No te equivoques. Mira. Solo. Sí. Uno. Dos. ¿Cuántas unidades son? ¿Y qué sigue, chicos? Después de eso, ¿se acuerdan? ¿Qué colocábamos debajo de eso? ¿Alguien me puede decir? Seiscientos más sesenta, profe. Seiscientos más sesenta más. Cuatro. Muy bien. ¿Quién fue el que me dijo? Yo. Yo, profe. Miguel Ángel Puentes. Muy bien, Miguel Ángel Puentes. Felicitaciones. Seiscientos. Seiscientos más sesenta más cuatro. Y quedó la descomposición de nuestro número. Esto ya lo sabíamos porque el periodo pasado lo vimos, ¿no? Sí, señora. Acá lo que estamos haciendo es recordando. Sí, sí, señora. Pero, ¿te acuerdas que yo no había estudiado las cosas? Sí, mi amor. Tú estás ahí aprendiendo con nosotros nuevamente. Dos sesenta. Son las centenas. Cierra el micrófonos. Por favor. Gracias. Listo, profe. Ya lo hice. Listo. Ahora, van a ser el siguiente, la de la siguiente suma. ¿Cuánto nos dio la siguiente suma, Juan Esteban Loaiza? ¿Cuánto fue el resultado? De la segunda suma que hicimos. 512. 512. Ajá. Fue 512. Entonces, lo van a ir haciendo ustedes solitos mientras que sus compañeritos terminan. Vayan haciendo el mismo procedimiento. Entonces, colocan 512 aquí con rojo, igual, y van colocando en letra 512. 1212. Pero se lo puede hacer en la otra hoja porque es que acá no me cabe ya. Claro que sí. Y hacen el abaco y realizan la descomposición. Háganle a ver. ¿Listo? Ese lo van a hacer ustedes solitos. Karen, Daniela, tengo una duda. ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy explicando, muñeca? ¿Sí? Bueno. Profesor, no entendí. ¿Me puedes volver a explicar lo de los números? Bueno. Entonces, mira, ponme cuidado, Valery. Vas a coger, vas a escribir. ¿Este ya lo copiaste todo, completico? Valery. Sí, perdón. Entonces, mira, vas a escribir 512, el otro, el otro resultado, el de la segunda suma. Escribe 512 igual y escríbenlo en letra. Escribe 512. Hazlo. Bueno. 512. 512. 512. Ya, prof. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste en letra y todo? Sí. Bueno. Ahora vas a dibujar el abaco. Ya lo dibujé, prof. ¿También? Bueno, entonces, acuérdense que acá lo escriben en letra. Voy a dibujar el abaco aquí a un ladito. O sea, volvimos a escribir el abaco. Claro, hay que devolverlo a dibujar. Bueno. Entonces, colocas las unidades, las decenas y las centenas. Ponme atención acá, Valeria. Mírame. Entonces, mi resultado de la suma fue 512, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a colocar las unidades. Las unidades me dicen que son dos unidades. Entonces, yo voy al abaco y dibujo dos rayitas que me representan dos unidades. Luego, me dice diez. ¿Diez qué? Diez decenas. Cada palito que yo dibujé vale diez. Entonces, en este caso, dibujo un solo palito porque este palito me representan diez decenas, ¿cierto? Ahora, cinco centenas. Cada palito, una centena equivale a cien unidades, ¿cierto? Entonces, me dice quinientas. Entonces, cada palito que yo dibujé acá vale cien. Entonces, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos. ¿Listo? Y ahí me quedó representado el número quinientos doce. Ahora, ¿cómo hago para hacer este procedimiento que hicimos acá? Entonces, es muy fácil. Yo coloco cinco centenas, ¿cierto? Más una decena más dos unidades. ¿cierto? Y coloco el número quinientos ¿Puedo hacer el abajo de otro color? Sí, quinientos más diez ¡Profe! Quinientos, perdón, quinientos Acá me equivoqué. ¿Quién me habla que no le puse atención? Dime, Miguel Ángel. Yo ya hice eso desde hace rato porque mi mamá me ayudó. Bueno, y entonces, ¿cómo lo queda? ¿Cómo le queda? ¿Cómo te quedó aquí quinientos qué? Quinientos doce. Muy bien. Quinientos más doce. Diez. ¿Listo? Y así es la descomposición de mi número, Valery. ¿Me entendiste, mi amor? No, gracias. Bueno. ¿Por qué quinientos más doce no es quinientos más diez más dos? No. Sí. No, porque, mira, lee el número, tú lees el número quinientos doce, tú no lees quinientos diez doce, tú lees quinientos doce. Bueno. Profe, buenos días. Soy la mamá de Kevin, pero yo sí creo que en el segundo, el chiquillo tiene razón. Sí, como en el seiscientos, es seiscientos más seiscientos. Lo voy a copiar porque me quedó feo. Entonces, lo que me acaban de decir, lo voy a volver a copiar porque me quedó feo. Quinientos más diez, más dos para quinientos doce. Mamá, es que como otra chiquita habló. Sí, señora. No las escuché, o sea, no escuché a ninguna de las dos. ¿Quién habla entonces? ¿Quién habla primero? Espérame un segundito. Valery, dime qué era lo que me decías. Que, prof, es que lo que pasa es que lo que me acabas de decir ya lo escribí. Sí, pero me quedó feo, entonces lo borré y lo voy a volver a escribir. Así que, ¿me puedes dar tiempo? Claro que sí. Gracias, prof. Bueno, ahora sí, mamá de Kevin. Ahora sí, prof, que lo que el niño dice, a mí me parece que tiene razón porque digamos en el del 664, pues es 600 más 60 más 4, se lee 664, y abajo también porque pues una decena son 10, sería 500 más 10 más 2 para leer 512. Déjame, yo reviso acá una cosa. Sí, prof, sí, porque pues me parece que sí en descomposición porque si iban dos unidades, una decena y cinco centenas, sí, sería 5 más 10 más 2, lo que decía el niño. Miguel Ángel Fuentes. Sí, señora, porque así yo le estaba explicando a Kevin. Ya, terminen de copiar y yo reviso una cosita acá. Profe, es que si muestras la diapositiva, la primera diapositiva es que si ya la mostraste es que yo no la vi por lo que mi papá no había llegado y yo no sé cómo entrar otra vez a clases. Ah, bueno, ya te lo, ya te la comparto, Itzel. Listo, póngame cuidado. Sí. ¿Todo? Van a corregir acá, acá, porque no me borran. Allá. Sí, pónganme cuidado, chicos. Miguel Ángel Fuentes tiene toda la razón, 510. Gracias, profe. Más 2, no, a ti y a la mamá de Kevin, 512. porque sí, porque la mamá de Kevin estaba diciendo, sí, tiene toda la razón, acá representamos en el aba con las 10 decenas, ¿cierto? Y las dos unidades. a ver, profe. ¿Ah, sí, profe? Sí, corrija en este pedacito, Miguel Ángel Reynolds. Profe, yo iba, mira. Profe, yo iba contigo. Ah, bueno, muy bien. Mira. Muy bien. ¿Así es que escribe? Sí, señora. Sí, sí, ya terminé. Bueno, muy bien, Salud. Es el número 2, exactamente. 10 decenas, dos unidades. Entonces, Muy bien. ¿Cómo vas, mamita? ¿Ya terminaste? Chicos, pónganme cuidado. Para la próxima clase, me van a traer cinco, cinco cuadritos, cinco cuadritos. Pónganme cuidado. Pónganme cuidado. Me van a traer cinco cuadritos. Cinco. Cinco cuadritos de la suma. Así, ya les voy a explicar cómo. Cinco cuadritos de esos. Digo, ¿cómo? En blanco. Así. ¿Cinco cuadritos de qué, profe? De estas sumas. De las sumas, para que no nos, demoremos tanto en los cuadritos. Cinco cuadritos. Tarea. Tarea. Tarea de trabajo. Así como lo hice acá en mi cuaderno, ¿sí lo ven? Traer. Tarea. Cinco cuadritos. Tarea de abajo. la he, la hoja en blanco. Ya voy. Cinco cuadros de los mismos. Cinco abacos. No, cinco abacos no, cinco cuadritos para hacer la suma. Ahí está. Ah, uno. Entonces, cinco cuadritos para hacer la suma. ¿No se está Alicón reagrupando? Sí, o sea, cinco cuadritos de estos. ¿Cuál cuadro de matemáticas? Cinco cuadritos así, pero sin números por dentro, en blanco. Sin números por dentro. Cinco cuadros de este mismo que se hicieron. Ya, cinco cuadritos. Cinco de los cuadritos que esto es. Sí, sin números. Cinco cuadritos. Y lo que me tienen que enviar. ¿Y lo que le tenemos que enviar? Es la decoración del tercer periodo, las temáticas que le escribimos en clase y lo que trabajamos hoy en la clase. ¿Listo? Las dos sumitas y la descomposición de los números. Listo, yo ahorita conmigo. Y les voy a compartir la primera diapositiva. Ahí está la primera. Gracias, profesor. Bueno. Gracias, profesor. ¿Oben, lo puedes devolver? ¿Señor? Dime. ¿De volver qué? ¿De volver qué? Por favor. Por favor, si no me importa. ¿Cuál es la tarea? Envíale la evidencia y cinco cuadros blancos. Bueno. Envíale la clara. Esto. Por eso. De cosa, el tercer periodo. ¿Listo, chicos? Listo, profesor. Bueno. ¡Toy el otro! ¡Toy el otro! Nos vemos. Profesor, tengo una pregunta. Dime. De otro periodo, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta es si podemos hacer el tercer periodo como queramos. Sí, mi amor. Como quieran. Listo. Gracias. Bueno. Y aquí. Ok. Chicos, nos vemos a las tres de la tarde en clase de estadística. Bye, bye. ¿Qué son las 10? ¡Ah! ¡Qué son las 10! ¡Chao! 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 ¡Chao!